Hemos hablado con muchas provincias del interior, muchas provincias de nuestro país, y el paro ha sido realmente muy efectivo, muy importante, con mucha adhesión. Por eso es que una vez más se demuestra la necesidad del trabajador de expresar el mal momento que está viviendo, no solamente el trabajador, sino aquellos que no tienen trabajo, nuestros jubilados, todos los que se ven afectados por la política que ha implementado el gobierno, una vez más queda demostrado el rechazo a la misma por las consecuencias que traen, ¿no es cierto?, en pérdida de puentes de trabajo, pérdida del poder adquisitivo del salario, inflación alarmante, desocupación, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en los argentinos. Y reitero, creo que esto es una demostración más del rechazo que produce esta política por la adhesión que ha tenido este paro tan importante que se ha declarado. Espero que eso habría que preguntárselo a él, porque si él sigue con esta política, evidentemente no hay otra salida. Nosotros, bueno, esto no puede adelantar nada porque esto se decide en conjunto, pero evidentemente si no hay solución a estos temas, no queda otro camino. Pero, claro, es difícil hacerle entender a quien no ha pasado necesidades, las necesidades que está pasando la gente. Es muy difícil hacerle entender. Claro, es diferente tener hambre cuando se queda sin plata porque se gastaron la plata en el casino, como lo ha mencionado el presidente, a los que se levantan todos los días a laburar y no le alcanzan la plata, a los que no tienen laburo y no pueden comer. Eso es lo que este señor no entiende. Por eso es que no podría definir si va a ser el último, el anteúltimo o no sé cuántos paros más pueden venir. Espero que este mensaje que le da la sociedad, los trabajadores de este paro contundente que ha habido, lo haga reflexionar al presidente y empiece a cambiar algunas cosas, porque si no, yo no le veo mucho un destino importante, o mejor dicho, un destino que sea válido para los argentinos con estas políticas económicas. Cada día nos endeudan más, cada día debemos más dinero, cada día la gente está peor, cada día cierran establecimientos. Es un desastre lo que está pasando. Si no lo entiendes, bueno, ya evidentemente está demostrado que no está capacitado para gobernar un país como el nuestro. Gracias por ver el video.